Miren, vamos a un tema delicado, delicado porque se trata de mi ciudad, delicado porque envuelve jóvenes, delicado porque envuelve vecinos, familias, familias que sufren de un lado y de otro, no importa lo que se produzca, siempre habrá familias que sufren de un lado y de otro. Y estamos en el caso de Manny Manuel y Chuchu. Este desafortunado hecho ocurrido el pasado viernes aquí en Sosúa, ha desencadenado una estela de dolor, pero además me atrevo a decir de intereses y de resentimientos. Y quiero antes de expresar lo que voy a decir compartir algunos videos que tenemos aquí, uno de ellos nuevo, no con el interés de echarle chispa a nada, ni con el interés tampoco de justificar nada. Pero detrás del rumor ha sido siempre un programa que ha tenido un compromiso con la verdad absoluta y queremos plantear esa verdad que conocemos. El pasado viernes hacíamos una entrada especial en un programa que era más o menos enlatado porque nosotros estábamos un tanto indispuestos y sin embargo quisimos llevarle la verdad de este hecho tan trascendental como el ocurrido ante los ojos de mucha gente, según dicen, en el sector La Piedra. Queremos ir a la 10, director. Vamos a reiterarle este video que presentar este video que presentamos el viernes, donde una manifestación de dolor indiscutible fueron encontrados por nuestras cámaras cuando hacíamos un pequeño detalle del traslado del cuerpo del joven asesinado a tiros por la espalda en el sector La Piedra, eso subió. Esto fue desde la parte frontal del Centro Médico Cabarete. Miren las imágenes. Nos encontramos aquí en el Centro Médico Cabarete. En este momento trasladan el cuerpo del joven Manny Manuel, que fue baleado, asesinado por Área Chuchú en el sector La Piedra del municipio de Sosúa. Las autoridades están actuando y aquí están los parientes de la persona fallecida. El cuerpo se ha ordenado, se ha trasladado al Inasif, a Santiago de los Caballeros. Esta es una situación muy lamentable, un hecho que se produjo la tarde de hoy. Se habla de que el joven reclamó la situación que estaba supuestamente ejecutando, alía Chuchú, hablándose de ejecutar robos y una serie de cosas. Y cuando, bueno, pues, le reclamó, le disparó por la espalda una herida mortal que cobró su vida de manera muy rápida. Estamos hablando de menos de media hora después, mientras recibí asistencia en el Centro Médico Cabarete. El joven perdió la vida. Alía Chuchú es un joven que ha tenido muchos conflictos judiciales, muchas veces condenados, en otra ocasión saliendo con mucha suerte. Pero la verdad es que, bueno, este caso es el último y que ha sorprendido a la mayoría de personas. Quisiéramos poder contactar a algún familiar, pero no queremos tampoco, en medio de esta situación, poder producir ninguna molestia, ¿verdad?, a las víctimas. ¡Aplausos! 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 No, 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 no me dejes nada, dejes de llorar, dejes de caminar, de irse. Ay, señor, ay, señor, por qué, señor, ay, señor, por qué así, señor. Yo sé que usted está muy triste, pero usted quiere, ¿qué usted pide ante esto? Ay, señor, que si yo lo hago, yo lo mato con mi propia mano, desacuerarme, me como el corazón. Se confirma que fue Chuchu quien me hizo esto. Ay, señor, lo que me hizo mi amiga fue él. Ay, Dios mío, un hombre que está vivo porque mi mamá un día lo salvó, coño. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba su hermano? Mani, Manuel. ¿Qué edad tenía él? 26 años. ¿Tenía hijos? Dos niños. Dos niños. ¿Y a qué se dedicaba? Era pecador en el mar. Pesador. Él trabaja por una compañía. ¿Y por qué sucedió esto? No saben. No sé yo. Él era robando besos y yo sabía que era él. Y lo disparó de espalda. Usted es hermana de él. Ahora el cuerpo está siendo trasladado a Santiago de los caballeros. A Puerto Plata. Ah, Puerto Plata, luego a Santiago. Luego a Santiago. Ay, mi madre, Dios, Señor Jesús. Ay, mami, Dios mío. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Super Super Surf Liquor. Este hecho, que siempre se ha afirmado que los disparos fueron por la espalda. Los disparos fueron por la espalda. Detrás del rumor tuvo acceso a imágenes del cuerpo. Y una de las heridas que produjo un sangrado, una hemorragia que le costó la vida a la víctima, es porque entrando más o menos por la ingle, parte trasera, perforó la femoral. Al perforar la femoral, se da una hemorragia que no atendida a tiempo, automáticamente le cuesta la vida a la persona. Ese informe lo tengo directamente de órganos oficiales. Además, yo vi también el cuerpo en imágenes. Aquí siempre nos preocupamos por conocer, por saber las cosas. El fin de semana, perdón, en la víspera del fin de semana, ya viernes, estábamos hablando de que manejábamos dos teorías. Y que una de esas teorías decía lo que hemos presentado, que los disparos fueron por la espalda, que se trata de un joven que se dedica a la pesca, dos hijos. Bien. Y la otra teoría decía que Alia Chuchú, el señor Mendoza, había sido abordado por el obsiso días antes, encañonado con un arma, tipo revólver, según especificaban. Y se habla de que Chuchú tuvo que arrodillarse. Eso es lo que decían las teorías. De eso nadie ha mostrado pruebas. Y me han enviado un video, que más que un video, es un audio que no tiene para mí una importancia capital, pero que nosotros vamos a presentarlo. Porque quienes nos envían este audio, audio-video, pero más bien un audio, porque no se ve prácticamente nada en las imágenes, afirman, y me ha llegado por más de cinco vías, que esa grabación es el producto de una acción de la víctima contra Chuchú, contra personas del entorno, que la gente que están cerca de las víctimas o que son parientes de las víctimas, aseguran que las actuaciones que hubieron por parte del audio obsiso fue porque Chuchú supuestamente le había robado en más de una ocasión en su casa. Esto es algo que no lo podemos nosotros sostener y que no lo podemos demostrar y por vía de consecuencia le pedimos a ustedes que tampoco le den ningún tipo de valor probatorio por las expresiones que estamos transmitiendo de lo que nos dijeron, porque es real y efectivamente nosotros no tenemos control de eso. Pero vamos a presentar, al director, este video, que es más que un video, es un audio, para que ustedes lo escuchen y luego nosotros vamos a fijar posición con relación a este caso. Es un palomo yo que subiste allá arriba y me diste una trompa, mía, yo si no le tiraste tú, claro, me tiraste una trompa y viniste aquí y me matillaste con ese revólver, tú estás más claro que nadie. Deja la bulla, tú vas a dejar la bulla con Lorenzo mañana por el abuso que tú hiciste. ¿Qué bulla? Porque tiene un revólver, me va a estar hablando de que de bulla. Tú lo vas a soltar, revólver, y yo bajo. Suéltalo, el revólver. Pero suéltalo, pero tú lo tienes en la mano. Mira, tú no vas a paparte, tú no vas a paparte. Manny, por favor, Manny, dime, pero lo que yo vean de Lorenzo, yo lo hago. Usted me dio una trompa allá arriba. Pero tú enseñaste ese revólver para acá, Manny. Usted me dio una trompa allá arriba y me matillo el revólver. Tú me apuntaste para acá con ese revólver y yo tengo mis hijos aquí a todos chiquitos. que me apuntaste. Tú me matillaste. Tú me matillaste con ese revólver. Tú me matillaste con ese revólver. Tú me matillaste con ese revólver, a mí. Y no te apures que mañana, mira, Mira, mañana vamos a hablar. Mañana vamos a hablar que está grabadito aquí, papi, con ese revólver. Papi chulo, esa trompa que tú me dices te va a salir cara y esa, y esa matillada que me tiraste con ese revólver. Un hombre coño que no tiene ni un alfiler coño buscando chimes. Yo estaba allí sentado y el boy me dio una trompa y me apuntó con el revólver y después para que tú... Eso no te parió. Y después agarró a Chuchú con el revólver pero que se prepare. A Chuchú si quiere que se lo coman porque te... Dime. Yo si había tenido mis fuentes y salgo a responder. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Óptica Cristiana Una opción para la salud de tu vista. Este video o audio como ustedes lo quieran llamar para nosotros no tiene ningún valor porque primero a mí no me permite identificar quienes hablan en el video ni si en el video está hablando Chuchú ni si en el video está hablando la víctima o sea lo estoy presentando esto porque me han insistido en que nosotros podamos conocer este video pero a juzgar por lo que dice en la última parte parece que ni siquiera a Chuchú que está en el video o sea no se ve una amenaza directa que se yo pero bien fuese la víctima y fuese Chuchú que tuvieran ahí de alguna manera nada de esto justifica el asesinato por la espalda o si hubiese sido por el frente tampoco pero fue por la espalda de Manny Manuel o sea desgraciadamente muchas personas quieren arrastrarnos a nosotros a ligar este caso de manera indirecta con una influencia que tiene que ver con el micronarco no porque la víctima estuviera ligada a esto sino porque algunos insisten que si estaba apoyado por personas que tienen que ver con esto en definitiva se puede entender que una persona que venga de otro lado y se enfrente con los jóvenes de buena voluntad o los que pertenecen al otro grupo en esta sociedad se puede entender un enfrentamiento lo que no se puede aceptar ni ver de manera justificada de ninguna manera es que jóvenes del mismo patio que las familias viven en el mismo sector estén asesinándose de esta manera no se puede ese es un exceso injustificable y lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de equilibrio como hemos hecho siempre en detrás del rumor pero este este video no no da ninguna justificación ni permite sostener ni siquiera una coartada de defensa en favor de Chuchú por la muerte de este joven primero es un hecho desagradable segundo es un hecho cobarde a juzgar que los disparos fueron por la espalda tercero que coloca a Chuchú un tipo joven que había salido hace muy poco tiempo de la cárcel lo coloca en una situación que me permito darle un consejo a través de mi medio mire en mi caso yo nunca creo que es necesario ni posible que nuestros jóvenes mueran no importa lo que hayan hecho que terminen muertos siempre que exista la posibilidad de evitarlo nosotros lo vamos a hacer vamos a recibir una llamada porque hemos dicho hemos hablado de varios temas si tiene que ver con esto vamos a darle paso buenas noches si adelante detrás de rumor quien nos yo creo que Pablo venga aquí mañana siempre a mi casa por la tarde a la luna del güero donde fue mi aso salado del colegio llámeme a las 10 de la mañana otra vez ok gracias ok le quisimos dar paso porque no sabíamos si se trataba de una llamada sobre el tema reiteramos nunca hemos tenido interés y por eso en el pasado siempre le llamábamos mucho a los jóvenes a que cuando estaban en una situación de riesgo se pusieran a disposición de la justicia para evitar situaciones mayores y a Chuchu le voy a dar un consejo el día de hoy porque a mi me gustaría presentarlo más bien entregándose a la justicia que presentarlo en una escena en una escena muerto lo que usted ha cometido es un hecho grave y usted está en el ojo del huracán como se dice un pequeño deslí y le puede costar la vida no porque usted esté en lista negra o porque yo pueda decir que lo esté o porque usted esté en lista de eliminarlo usted tiene mucha experiencia en el mundo del delito usted ha pasado prácticamente la mitad de su vida preso por un delito o por otro usted sabe que yo tengo razón al decir que usted está en grave problema y que le puede costar la vida esto primero porque usted se considera un individuo altamente peligroso porque anda armado con arma de fuego porque mató a un tipo con arma de fuego y la policía no tendría ningún tipo de contemplación para dispararle cualquier autoridad segundo porque el mundo del delito está determinado entre ese mar de estupideces que que invade la mente de los jóvenes que que buscan grandeza con el mundo del delito y que solo son importantes hasta que tienen dinero para pagar cuando dejan de tener dinero o dejan de ser útil no sirven se convierten en un bagazo que lo eliminan fácil y hasta donde conozco la situación para usted no es fácil en el momento en términos económicos nosotros investigamos eso lo convierte en altamente vulnerable por el por lo que se conoce por lo conocido que es salir a huir a correr fuera de Sosua sería también una sentencia de muerte no solamente porque la policía lo está persiguiendo sino porque también se convierte en un blanco vulnerable de sectores del bajo mundo que también pudieran tener cuentas por cobrar con usted lo estoy hablando de manera muy sincera porque aquí yo he tenido roces con gente de todo tipo y he entregado 20 mil gente yo no le estoy pidiendo que se entregue conmigo yo lo que le estoy pidiendo a usted es que decida si usted quiere pasar una temporada preso porque todavía es joven y poder salir pues creo que le va a tocar muchos años ahora por este caso tal vez si tal vez no porque el mundo es así y hay gente que tiene mucha suerte pero usted tiene que decidir si quiere la cárcel o si quiere la muerte le estoy hablando de manera franca yo no tengo ningún interés sobre este caso no soy abogado de víctima ni conozco a ese joven que murió no conozco a sus parientes la primera vez que lo vi fue cuando hice ese video que lo hice yo mismo no tengo ningún vínculo con nadie a Chuchú nunca creo haber hablado con él en mi vida no le conozco tampoco excepto el roce que me permite la prensa y los videos que ha grabado mis medios pero no creo que haya hablado en mi vida nunca con él por vida de consecuencia yo no soy parte de esto no tengo interés en esto excepto decirle a Chuchú que usted debe entregarse a las autoridades para evitar el riesgo que corre su vida y segundo porque usted tampoco tiene derecho de a su familia sus hijos que los tiene colocarlo en el riesgo que pudiera estarlo colocando producto de su acción excesiva hay mucha gente que quiere que lo busquen y lo maten a usted déjeme decirlo dentro de esa gente no estoy yo por eso le estoy pidiendo tome una decisión porque si usted no se entrega a través de quien usted quiera entregarse usted puede en cualquier momento tener un desenlace que no es el mejor para usted que no sería el mejor para usted y yo sé perfectamente que si no está mirando el programa alguien se lo va a enviar yo creo que sí que lo está mirando y le estoy diciendo como como un tipo que ama a su pueblo como soy yo y tal vez uno de los pocos ciudadanos que nunca ha tenido ningún roce con ustedes ni con su mundo y eso sí que lo puedo decir a boca llena nunca me he tomado un refresco he ayudado mucho he sacado incluso a gente que injustamente aún teniendo prontuario delictivo le han querido imputar otro delito y como abogado se lo he quitado de encima sin ello poderme pagar lo que nosotros cobramos como profesional claro que sí porque la justicia es la justicia a todos los niveles así soy y por eso le estoy aconsejando quizás otro medio de comunicación aquí no se atreva a decirle eso porque aquí la mayoría de medios no son no son no es periodismo no es esa cosa y tampoco no tienen correa para para decirle a gente como usted que tiene un prontuario delictivo bien acabado no tienen el coraje ni la determinación que tengo yo para decirle ya basta usted se equivocó entréguese a la justicia salve su vida y con ello saque a su familia del riesgo que pueda correr ante una eventual situación que pueda generar en cualquier persona una situación emocional o de venganza por lo que usted ha hecho yo creo que sí que a usted le le provocaron le 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 hicieron algunas cosas pero no le dispararon no lo mataron el que disparó y el que mató fue usted el que pasó las rayas fue usted el que se excedió fue usted y por vía de consecuencia es a usted que le corresponde escoger el camino que quiere seguir si el camino de la muerte o el camino de la cárcel vamos a publicidad no le no ¡Gracias!